Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Oye, las navidades no terminan aún y con bolsillo lleno todo el mundo está contento. Por eso Sevenop y Pepsi siguen dándote la oportunidad de ganar. Aún quedan muchos premios por regalar, incluyendo una segunda Jeep Renegade. Quedan dos días para participar, así que registra tu recibo de compra de Sevenop y Pepsi hoy a descubrelamagia.com. Ya tenemos a la primera ganadora de una de las dos Jeep Renegade y estamos en busca del segundo ganador. Aprovecha este último sorteo que tiene 25 oportunidades para ganar y ponerte al día esta Navidad. Sevenop y Pepsi desean llevar alegría a tu hogar de una forma sabrosa y divertida, donde puedes ganar mientras disfrutas de su rico sabor. Dale, participa hoy. Reglas en descubrelamagia.com. Sorteo termina el 10 de enero 2021. Bueno, vamos a ver, vamos a ver el resumen del Baila Si Puede de hoy. Esto estuvo interesante hoy, vamos a verlo, vamos a verlo. Que lo piense bien, que no comete esa imprudencia, me dice el corazón. Realmente en el mundo ya no estoy. Y el punto, el punto, el punto, el punto. Y la cosa suena. Telefumundo.com. Esta vez que está buena, niña. Mira, Pepe, mira, Pepe. Mira, Pepe. ¡Ay, ay, 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 ay! Óyeme, seguimos jugando. ¡Ay, 200 dólares! Gracias a nuestra buena gente de MMM, pensionado del gobierno. Mira, ¿sabías que MMM Alianza tiene más para ti? ¿Qué, qué es más? Te cuento. Ahorras hasta 3,600 dólares anuales con la nueva MMM Flexi Car, smartphone gratis y mil dólares anuales para espejuelos. Además, cubierta dental ilimitada con cero en copago en dental comprensivo y cero copago en medicamentos de marcas, genéricos e insulinas. Esto sí es un espectáculo. Llama ahora mismo al 1-833-647-9520. Bueno, yo tengo Encuentra la Libra. Estamos buscando la Libra de café. Y tengo por ahí a nuestra amiga Elba. Elba, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Elba, bienvenida a Puerto Rico. Gana, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Todo bien, Elba. ¿De qué pueblo nos estás llamando, mi amor? Desde Arecibo. Desde Arecibo. Mira, Elba, yo tengo ocho recipientes. Yo estoy buscando el que pese una libra de café con todo y recipiente. Si tú me dices del 1 al 8 cuál es el número que pese una libra exacta, te lleva 200 dólares gracias a MMM. Vamos a verlos uno a uno. ¿Ok? Mira, este recipiente 1, Elba, el 1, el 2, el 3, el 4. En su casa, juegue con nosotros. ¿Qué recipiente? Usted entiende que pesa una libra exacta con todo recipiente y café, obviamente. El 5, el 6, el 7 y el 8. ¿Cuál será, cuál será, cuál será? El 8 aquí. Elba, antes de que me... ¿Lo viste? Sí. Elba, antes de que me digas cuál de esos es el que pesa una libra, ¿qué bailarín te gustó más? ¿Betty, finito, cabezudo o Pepe? O Betty la fea. Betty, ahí está, ahí está muy bien. Bueno, Elba, a lo que vinimos, mi amor. Bueno, tengo 200 dólares. Dame, te voy a dar que me digas tres recipientes. Dime tres para ponerlos adelante. Dame tres numeritos, mi amor, del 1 al 8. ¿Puede ponerlo más de cerca? Sí, míralo. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. ¿El 2? ¿El 2, adelante? Ajá. El 7. El 7, ajá. ¿Cuál más? Puede ponerlo otra vez de cerca, lo que quedan. ¿Cómo es? El 1, espérate. Ahí tú entras, el 1 y el 4. Tienes el 2 y el 7. El 4. 4. Elba, te tengo una, te tengo una noticia. Ok. Mala o buena. Me temo que mala. Ok. Ninguno de esos tres, mi amor. Ok. Ok, yo voy a sacar los tres, ¿verdad? Y entonces, Elba, de los que me quedaron ahí, mi amor, ¿cuál es? Una sola oportunidad más y nos fuimos, mi amor. El 1, el 3, el 5, el 6 o el 8. Uno de esos es, ¿cuál es? Ay, tú entras, el 8. El 8. El 8. El 8. Elba, buena suerte por 200 dólares. Ay, Elba. Elba, la 1. Ay, ay, ay. Si esto pesa una libre exacta, tú te llevas 200 dólares. El 8, la 1. Ay, Elba. A las 2. Ay, y a las 3. ¡Sí! ¡Eres el 8! ¡Eres el 8! ¡Míralo ahí! ¡Eres el 8! ¡Sí! Elba viene de atrás y se lo llevó. ¡Felicidades, Elba! ¡Qué bueno! Para que te lo lleve los 200 dólares, Pamoka. Todo Puerto Rico ganando con Puerto Rico gana. Y ahora, hoy, tengo un participante nuevo que comienza hoy en mi primer carro. Gracias a Sofrito Campolor, Jadie. Nace de mi tierra en Puerto Rico, Sofrito Campolor. El sabor a campo y la familia. Échale, Sofrito Campolor. El primer sofrito en polvo, fácil, natural y duradero. Bueno, yo tengo un participante nuevo hoy. John, buenas noches. Bienvenido a Puerto Rico gana. Buenas, gracias. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien, ¿y tú? ¿De qué pueblo vienes? San Lorenzo. De San Lorenzo. ¿De qué área allá en San Lorenzo? Cerro Gordo. ¿Cerro Gordo es allá arriba? No tan arriba, pero así arriba. Ok. Pero, pero, ¿hay Cerro Gordo para allá arriba o he guiado para allá arriba? Ahí en lejito, para allá arriba. Muy bien. John, ¿cuántos años tú tienes, hermano? 16. ¡Oh! 16 años. ¿Y en qué grado estás? 11. ¿Grado 11? ¿En la escuela allá en San Lorenzo? Sí, en la vocacional. ¿En la vocacional? ¿Qué estás estudiando allá en la vocacional? Dibujo arquitectónico. Muy bien, excelente. John, ¿ya te ves arriba de la guagua? Por ahí, por Cerro Gordo, por allá, por el sector de allá, Pino, por los quemados, por allá, por Jaguar, por allá. John, yo tengo esa guagua, Jeep 2021. Yo te voy a hacer 50 preguntas durante esta semana. De todos los participantes, los cuatro mejores récords que tengan de esas 50 preguntas, pasan a una semifinal. Y uno de ellos, pues, se lleva la Jeep ya ahora a finales de enero. Bueno, buena suerte, John. Éxito y vamos al mambo. Gracias. John, ¿con qué nombre se conoce al asistente virtual de iPhone? A. Alexa B. Siri. B. Siri. B. Siri, eso es. Correcto, B. Siri, muy bien. Bien, empezamos con el pie derecho, John. Próxima pregunta. ¿En qué ciudad rusa se encuentra la famosa Plaza Roja? A. Moscú. B. Kazán. A. Moscú. A. Moscú. Y eso es. Correcto. Vamos bien, John. Y seguro, eso es. Próxima pregunta. Según su acentuación, ¿qué tipo de palabras es déficit? A. Esdrújula. B. Llana. A. Esdrújula. Esdrújula. Y eso es. Correcto. Está bien. Próxima pregunta para John, de 16 años, que estudia la vocacional en San Lorenzo. John, ¿tiene novia? ¿No? ¿Va a ir nada? No. Nada. Tranquilo. Quédate ahí. Deja que te gane la guagua para que tú veas. Ok. John, vamos arriba. ¿En qué país? ¿En qué país se encontraba la famosa prisión de Alcatraz? A. Chile. B. Estados Unidos. B. Estados Unidos. Estados Unidos. Y eso es. Correcto. Estados Unidos. Próxima pregunta para John, de 16 años, que vive en San Lorenzo, de Cerro Gordo, y no tiene novia. Próxima pregunta. ¿Qué material se utiliza para hacer origami? A. Papel. B. Plastilina. A. Papel. A. Papel. Y eso es. Correcto. John, ¿ha estado estudiando? ¿No? ¿Ha estado estudiando? ¿Cuándo te inscribiste? ¿Hace tiempito? ¿Unas semanas? Sí. Muy bien. ¿Y de allá para acá ha estado estudiando? Fútbol estudiando. Muy bien. John, bienvenido a Puerto Rico Gana. Gracias. Sigue así que vas excelente. Voy a una pausa, vengo rápido, yo te veo el domingo. Bienvenido. Vamos a una pausa, vengo rápido, este Puerto Rico Gana. Vamos arriba. Por ahí miren a la muralla, no te la pierdas. Ya regresamos. Para cantar en la fiesta de Boricay.